y y por si viene a la policia lo matan con mi raza En el coche de la local, compadre, que no le dicen nada, primito. Aquí. Os falta, coño, chicas. Montate, montate y arrancalo. Primo, que no se ve montate con mi millón, arrancalo, te prometo. No, yo no. Vale, ¿qué tengo que hacer? Estar allá, vi todo. Le doy para adelante y ya está. Le doy para adelante y ya, ¿no? Tengo marcha atrás, para sacarlo para atrás. Como tú quieras. Qué feliz, ¿eh? Nos van a matar. Viene un coche por detrás, viene un coche por detrás. ¿De la local? No. Policia. Viene un coche por detrás. Viene un coche. Viene un coche. Gracias.